Estamos en Rainbow Siege, amigos Nueva colección de evento y eso significa Que hay opening, pero obviamente Antes de empezar, por supuesto, ese ricotazo Like arriba, que vamos muy bien últimamente con el tema de los likes Así que una vez que des el like, se ve la animación Ahí cuando das al like ahí, bien brillante Podemos proseguir, ¿vale? Son, en este caso Me han dado un paquete del evento de Free for all, o free, perdón, free for all Que es free para todos Y bueno, me han dado uno por jugar no sé cuántas partidas Y vamos a comprarnos, pues los que queden, ¿vale? En este caso, pues como me han dado una Pues me faltan 19 Son apenas 20 paquetes nuevos Aunque la colección es de 89 Como tal, ya vamos a verlo justamente por aquí Por el hecho de que Lo típico, ¿vale? O sea, son ya Skins antiguas y tal, ¿vale? Bueno, son 62 Perdón, son 82 y tengo 62 ¿Vale? Por lo dicho, son de anteriorita Una vez puestas las camaritas Vamos a abrir todos, tener paquetes Vamos a comprarnos todos con Créditos Ahí está, aquí lo tenemos Un tonazo de chapas de esa Vale, ya tenemos los 20 Pues a ver qué es lo que toca Ah, error de paquetes, que grande Perfecto Lo damos muy bien A ver Ah, mira, y todo nevaito Qué guay, ¿no? Se ve todo Qué chulo Qué guapo el lila, ¿no? Qué bonito Tengo que decir que esta colección Me mola muchísimo Me parece muy guapa, tío Me parece muy guapa Pero todo O sea, prácticamente No hay algo que digas Oh, qué feo Lo han puesto de relleno No, no, literalmente Todo me parece muy chulo De lo nuevo, ¿eh? Esto Ay, pero esto es una estafada, ¿no? Esta es de otra De otra temporada Una estafada más pegada, ¿no? Esta está guapísima Me molan muchísimo Los hijos del demonio esto, ¿eh? Los hijos del hielo Tan guapo Vale, bueno, a ver Estoy aquí esperando a ver que me toca Pero realmente me va a tocar todo, ¿sabes? Bueno, no va a ser muy largo Este opening, ¿eh, gente? No, la verdad es que no mucho O sea, son solamente 20 Esto no Esto sí que es relleno No me jodas Esto yo creo que es de anteriores, ¿no? Y no me lo han dado No sé No lo tenía Porque tengo varios de otras veces Por esto voy a hacer como siempre Voy a quedar uno guardado, ¿vale? Esto está muy guapo Los hijos del hielo Me recuerdan mucho Como estoy viendo ahora La serie de Juego de Tronos Me recuerdan mucho a Bueno, ahora se me ha olvidado, tío A los malos, ¿vale? A los malos que están en el hielo Eso que son Que no mueren Esos Me parece muy chulo Ah, y encima hay una animación 3D en una de las armas Ay, perdón Me tengo que darle Aquí Está chulo Está bien bonito Este es universal Es universal Qué guay El paquete me parece increíble Esta es la que se de animación 3D ¿Veis cómo se va moviendo aquí El colorcito de izquierda a derecha? Este está guapo Y encima se laca Pues posiblemente se la ponga Eh, la verdad Posiblemente se la ponga Es que encima A Ace Bueno, ahora vamos a ver Qué le voy a poner a Ace ¿Vale? Que creo que le va a quedar muy, muy guapo Bueno, justo esto ¿Vale? La cabeza de vikingo Que tenía del battle pass anterior Y esta vestimenta Y le queda perfecto ¿Ves? Parece un noruego Un vikingo De estos que dicen ¡Mama! Que vienen Y nos saquean De eso, de eso Vamos al siguiente Vale, las cartitas Que están bastante guapas también Posiblemente se la pondré De los tres hijos del hielo Que hay gente El único que Bueno, el que menos me gusta Es el de flores Los demás Están guapos El de flores Mej La cabeza que tiene Pobre Tío, pero esto es un poco estafado La verdad Porque esto es De paquetes anteriores Claro, y era el único que me quedaba Porque me tocó la cabeza Es un poco estafariña Pero bueno Al menos me voy a quedar Con uno extra ¡Ay, qué guapo está esto, tú! ¡Uf! Un diente de sable ¡Qué guapo, eh! Esto está muy guapo, tío Este, personalmente Al gustarme así Todo lo primitivo y tal Este me mola mucho Está bastante potente Vale, quedan 5, ve Espérate, sin embargo El de Jagger Me mola muchísimo La cabeza que tiene Del hijo del hielo O sea, de la quín como tal Pero el uniforme La verdad Me gusta más el de Lace Ok Su Daria Ancestral También está guapo Vale, y voy a hacerlo de siempre Abro todos y quedo uno ¿Veis? Es que esta cara No me gusta mucho, eh La verdad No sé, no sé por qué Vale Perfecto Y ya de últimas Taca, 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 taca Ah, el del Drone, claro Por cierto, si queréis ver Todos los openings Que hemos hecho de eventos anteriores O cuestiones anteriores Está todo en vídeos ¿Vale? De hecho está todo en una lista de reproducción De eventos como tal Si no recuerdo mal O pones en mi canal Buscas en Youtube Caramelo Pones evento Y te sale sí o sí Vale Lo que voy a hacer ahora Va a ser Ir a tienda Que esto es para toda la gente ¿Vale? Vais a tienda Para que consigáis un pack gratis Un pack del evento Destacado Bajáis Y aquí lo tenéis ¿Vale? Enhorabuena Aquí tienes tu recompensa Bla, bla, bla Le damos Canje de recompensa gratuita Se ha añadido esta recompensa gratuita Perfecto Lo que voy a hacer ahora Va a ser Esto para que yo Tené lo de recuerdo Ahí Ahí lo tenemos A ver Esto está Estupendo Pues que diferencia Antes ahora Vale Ahora lo que voy a hacer es Meter la skin Que está bastante guapa Gua Que diferente se ve con el Con el campo visual Que barbaridad Vale Era un ace Que está Aquí Esto Aspecto La tarjeta fuera Le pongo esta Está muy guapa Accesor de cabeza Aunque me mola mucho La cabeza esta Para que pegue aún más Voy a quedarla así A ver Vamos a ver la animación así Es que mira que guapo está Gente Está bastante bárbaro Así Ahí voy a ponerle El arma Equipamiento Que es la 3D también Se me ha tardado mucho En encontrarla A ver si no se me pasa Y vemos como queda No la veo Me la ha pasado Aquí esta es Esta es A ver Aquí debería tener también Este Vale Vamos a verla ahora A ver No me ha cambiado la skin Está bugueado Tío ¿En serio? Está totalmente bugueado Míralo Si se la he puesto Vaya tela Pero bueno Gente Despedimos por aquí Este videito Ha sido un video Bastante cortito Pero Es lo que hay amigos Es lo que hay No podemos hacer mucho más Eso sí A Jacker Por fin Voy a ponerle una skin Que me guste Que no tenía absolutamente Ninguna Que me gustara Este Y uniforme Hombre Así estaba Bastante guapete ¿No? Se lo pongo así Vamos a ponerse Así va Y este Este sí A ver A ver la animación Como quedaría Es que está guapo Mola mucho Si tiene la cabeza Demasiado grande De verdad Por la skin Mola mucho La verdad Mola mucho Lo he hecho gente Nos vemos en el siguiente videito Vale Seguiremos en directo Jugando Y pues Iba a decir farmeando Pero por desgracia No se puede farmear De más en este evento El evento es muy guapo Pero el no poder farmear Es una castaña Una mierda La vida amigos La vida Ahora que sí Adiós amigos Por supuesto Den like Y suscríbanse Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo